De tanto correr por la vida sin venos, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tonto nunca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 Diseñame que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llenan el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diseñame Con el amor de mí Que para ti no te divino Porque para ti no te invito a ti Te invito a ti no te invito a mi Saqué de mis adentro lo que allí crecía, una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto, y tú arriesgué contigo hasta la última volta, el canto corre de mi triste derrota. Y ahora te vas, sabes lo que no pude ignorar, en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no le diste a mí, que llorará por ti como yo al día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, y tú arriesgué contigo hasta la última volta. Y yo arriesgué contigo hasta la última volta, Sabes lo que no pude lograr, en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía, ¿a qué me darás? Todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti como yo, algún día, ¿cómo dices? Y ahora, sabés lo que no pude lograr, en tu alma motivar, ¿a qué me darás? Todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti como yo, algún día, ¿cómo dices? Todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti como yo, algún día, ¿cómo dices? ¡Viene! Te regalo una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda, o tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la riega el verano, o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido Todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti como yo, algún día, ¿qué me diste a mí? Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de marmerón Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mínima, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Tiene ese coro Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un letargo de azul, un eclipse de marmerón Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mínima, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Tiene ese coro fuerte otra vez, todo el mundo, allá atrás, viene Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mínima, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mínima, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda como un día Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro una vida Y si eres quedado con tu tiempo Y si no pudiera hacerte Pasar a un poco Si no llego a durarme Y nadie puede amarme más que no Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo No puedo comprenderlo No puedo comprenderlo No puedo comprenderlo Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si eres quedado con tu tiempo Y si no pudiera hacerte No puedo hacer amor Solo llego a durarme Que nadie puede amarte más que no Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene No puedo acertar No puedo hacer amor No puedo comprenderlo No puedo acertar No puedo comprenderlo No es el amor, si me llego a pura fe, que nadie puede amarte más que Dios. No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, lo que sabes de mí. Pérez, ya sé que a ti te gusta presumir, ni tú que sabes de mí. Pérez, no creas que te haces un favor, cuando le hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí. Pérez, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Pérez, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti. Donde hacerlo de siempre es volver a empezar, donde el mundo se para y te observa girar. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo o me dejo llevar, es tiempo en espirar. Pésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, si no hay que bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, si no hay que bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, si no hay que bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, si no hay que bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, si no hay que bailar. Mi tiempo de vals, un, dos, tres, si no hay que bailar. Mi tiempo de vals, tres, si no hay que bailar. Mi tiempo de vals, dice que es tu pegar. que es tu제� Yo sé que soy de tu agrado, no vienes a sentarme en sí, que yo te ofrecido a ti, un matrimonio sagrado, no va porque me enamoro, se ponen a dar querellas, como tal, las palmas son más altas que tú es, y lo cuervo como entera, no quieren que yo te quiera, me requieren impedimento, y no me dejan salir, me ocurre en cada uno, siento, crean que, que mucho lo siento, pero que dirán de mí, de ningún amor que pasó, por eso es que a un amor no le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón, que me sepa cotejar, cuando yo llego a tu puerta, llegará a ver el barrio. Te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo, yo no encuentro un corazón, tú vez, que me sepa cotejar, cuando yo llego al baño, yo no encuentro un corazón, tú vez, que me sepa cotejar, cuando yo llego algo extrajo, Cuando yo llego a tu puerta, venga la veja al panar. Quiero que me dé, dímeme cómo te quiero a ti. Mamita buena, sí, a mi amor sin medida. Dúdame cómo a veja al panar. Y cada pena que me va a dar bien en mi vida. Realmente, yo lo siento, pero que dirán de ti. Tengo un amor de corazón y me voy a padecir. Tengo un amor de corazón y me voy a padecir. Quiero que me dé, dímeme cómo te quiero a ti. Tengo un amor de corazón y me voy a padecir. Dúdame cómo a veja al panar. Y cada pena que me va a dar bien en mi vida. Quiero que me quede, dímeme cómo te quiero a ti. Quiero que me quede, dímeme cómo te quiero a ti. Quiero que me quede, dímeme cómo te quiero a ti. Quiero que me quede, dímeme cómo te quiero a ti. Quiero que me quede, dímeme cómo te quiero a ti. Quiero que me quede, dímeme cómo te quiero a ti. Quiero que me quede, dímeme cómo te quiero a ti. Quiero que me quede, dímeme cómo te quiero a ti. Quieres ver, solamente una vez Una vez que me evita Una vez que mañana me evita Una vez que mañana me evita Seré un cajón en tu vida Quieres ver, solamente una vez Quieres ver, solamente una vez Quieres ver, solamente una vez Una vez, solamente una vez Amarnos toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa coger Cuando yo llego a tu puerta Chígalame al pañal, chígalame al pañal Amamos ya No... 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 Se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Nesse momento Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes, nos arquivos Dos programas respectivos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de ar Não é possível Que você Suporte a barra Onde era um tiquijo Onde era um tiquijo Que eu morri Onde era um tiquijo Onde era um tiquijo E assim Em seus olhos Algo meu Descubri Onde era um tiquijo É um tiquiji É um heat ¡Suscríbete al canal! 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 Vino con aquella sensación Y escuchar que la extrañada Aún lo voy Trabalar por mi vida Pero me he esperado Esperado Te has aprendido Te busqué desde allí Te busqué desde allí Te busqué desde allí Te busqué desde allí No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscaba Si eso más que vino a mí Me consola Me desapareciste Todo agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron Te busqué desde allí Que de ti ya no sé nada Te busqué desde allí Y yo nunca buscaba Te extrañaba Te extrañaba ya tanto Volaba tan alto Mi niña Mi niña se hacía mujer Mi niña se hacía mujer Te extrañaba 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 ¿Cómo te atreves a mirarme así, a ser tan bella y encima sonreír? Mira, hoy serás mía, por fin, cierra los ojos, déjate creer, quiero llevarte al valle del placer. Mira, hoy serás mía, por fin, cierra los ojos, déjate creer, quiero llevarte al valle del placer. Aún no te siento, de que tu cuerpo se acostuma en mi calor, entrégate, mi prisionera. Mi oposición no espera y yo no puedo más llamar. Abre los ojos y no me hagas sufrir, no te das cuenta que tengo sed de ti. Mira, hoy serás mía, por fin, déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar, ser rico que yo soñé. Entrégate, aún no te siento, de que tu cuerpo se acostuma en mi calor. Entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar tus instintos de mujer. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, de que tu cuerpo se acostuma en mi calor. Entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Tu amor está completamente tierno, un jornado de recuerdos. Y sin saber si abre la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte, no sé lo occidente, me clava de repente. Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico al verde menta de tu voz, ponerme en un parcho a mi alma. Átame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, 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 como el agua del río, como el mar de la fuente, tibio, 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 como un beso que cae. Y se enciende, si es que acaso le quiere. ¡Romeo! Tu amor despierta y la azucarita de rosas me salpita. Y sin saber que es una vía láctea que gira en mi navidad. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos, como una laguileta. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pido un parcho a mi alma. Átame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor. Pero como frío, 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 como el agua del río, frío, o caliente, como el agua de la fuente, tibio, 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 como un beso que cae. Y se enciende, si es que acaso me quiere. Tú eres el parolico y encender tu luz, para tu luz, para encender tu luz. Sohl y判el, asshole, y dime cómo está mi novio, tibio, 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 tibio y experto. Si es que acaso le quieres, como el agua del río, como el huevo de la fuente, como un beso de caída y seducción, si es que acaso le quieres. ¡República Dominicana! Te quiero como lo quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, y agarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira déjame la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Te quiero como lo que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira déjame la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Luna que me puedes decir, que me puedes contar, que sabes que este amor me mata, dígame la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad, que en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, Cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿qué me puedes juntar? Que sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar Que mi amor es verdad, dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba Que mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin ti Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder dar No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fiel motivo de tu llanto Queriendo te tanto pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Ya no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Sé que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Todo día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino Me imagino su cariño Y todo bien que ella me da La nostalgia tiene hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los paroles A iluminar la oscuridad Crucé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo a marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Y a mí teme para choque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve mi enviador deslices Baita el paraprisa La negra de mi corazón Y el dolor Toco con todo dulce de su beso Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su miedo Yo sé, voy corriendo en búsqueda, corazón que han disparado, pero yo voy contigo, no me arriesgue más que aceptar. Lo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya quien tiene para choque en corazón en nombre de ella. Y yo voy contigo, no me arriesgue más que aceptar. Y yo sí voy contento, mi camino sigo en paz. Yo sé, voy corriendo en búsqueda, corazón que han disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgue más que aceptar. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya quien tiene para choque en corazón en nombre de ella. 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 Viviré en tu recuerdo Como un cintiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide mi Dios Cuando dosas de amor Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Andaré sin saberlo Andaré sin saberlo Y seré un mar de cielos Una frase silente La energía de un verso Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti Me quedé en tus dudas Ya no cierro los ojos Me tiraría lo más gondo mujer Y me ahogo en los mares Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Si me ahogo en los mares Si me ahogo en los mares Como un sol en la tarde se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más alto Y mi amor en los mares, veré tu partida, de tu partida Chiririru, chiririru, chiririru Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chiririru, chiririru Oh, 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 oh Oh, 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 oh Natalia De la distancia Tu recuerdo Y de mí Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida Tanto día ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer No oye tú cantar Quien te cuidará Quien te cuidará Vivirá por ti Quien te esperará Natal Natal Ayer Ayer Mi calma Hoy Cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer ya no ha vuelto más ¿Qué será que a ti no te importa ya? ¿Qué será que a ti no te importa ya? ¿Qué será que a ti no te importa ya? ¿Qué será que a ti no te importa ya? ¿Qué será que a ti no te importa ya? Natal, Natal Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrado solo en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Te voy a cambiar el secreto Porque te amo y me amas Porque te amo y me amas Desde la lista Y la muertezelf Que me amas Estoy que mindijas Y sé que me amas Y no me amas Y asi que me amas Y aunque amas Diente de la gente Soy sonido Les puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Se llamen, se llamen como se llamen Para mí han sido la gloria Se llamen, se llamen como se llamen Se llamen como 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 algo de siempre, ya ves, me equivoqué, creí que era feliz, pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti, el sabor de tu piel, veía como el sol de abril, qué absurdo el día en que soñé, que eras para mí. Tengo todo excepto a ti, y la verdad es tu cuerpo. Tú me has hecho porque sí, seguir las sueñas es tu olor, loco por tu amor. Se ve que no te voy. Se ve que no me vas, pues tengo todo menos tu mirada. Y sin tus ojos, mis ojos, ya no de nada tengo. Tengo todo excepto a ti, el sabor de tu piel. Veía como el sol de abril, qué absurdo el día en que soñé, que eras para mí. Me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú. Siento todo excepto a ti, y la verdad es tu cuerpo. Tú me has hecho porque sí, seguir las sueñas es tu olor, loco por tu amor. Tú me has hecho porque sí, seguir las sueñas es tu olor, loco por tu amor. Yo no soy nada, yo no soy nada. Yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada. Por tu amor, por tu amor, por tu amor. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gusta tu estilo, medio despistado, un pecado, un pecado fuera. No soñar, también poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gusta, me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Una vez más, ese rostro, te nunca haya de olvidar. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Soñarte si soy mi mayor, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Soñarte mi casa, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Tan solo hay como para Новasy Plano, y te ayudas a superar. Este guessedón fue el mayor de mi, pero es un gran gusto que me quieres, soñarte redonda esta vez. Pero a una voz y en canto oigo perdí, y lloré tu vida en tu camino, siempre te diré, adiós por ti. Por ese corazón que me dio paz, pero a una voz y en canto oigo perdí, y lloré tu vida en tu camino, siempre te diré. Viviré en tu recuerdo, como un simple aguacero, de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvide el idioma, cuando dos hacen amor. Me tosten tus venillas, como un sol en la tarde. Se descarra mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que sin ti no me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los mares de tu partida. Tengo un corazón, motivado de esperanza y de razón. Tengo un corazón, tengo un corazón, que madrugada donde quiera. Ay, 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 ese corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz. Muy bien, que madrugada. Pobre corazón, que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez. Ay, 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 ay. Pasar la noche en vela mojada en ti Un mes para borrarte coraje de tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojada en ti Una noche para un viejo Saciar cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojada en ti Viene ese coro fuerte Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela mojada en ti Un mes para borrarte coraje de tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Pasar la noche en vela mojada en ti Un mes para borrarte coraje de tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Un mes para borrarte coraje de tu cintura Y bajar la noche en el acero Pasar la noche en él Un mes para borrarte coraje de tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Y hacer siluetas de amor bajo la luna Y hacer siluetas de amor bajo la luna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.